Bienvenidos. A continuación, continuando con el debate, le damos la palabra al miembro del Comité del Partido Socialista, el diputado don Leonardo Soto. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Saludo a los dirigentes gremiales que hoy nos acompañan desde la galería, especialmente a mis amigos del Sindicato de Asistentes de la Educación de San Bernardo y de Buil. Gracias, señor Presidente. Hace exactamente 30 años el Ministro de Educación de la Dictadura, Sergio Gaete, anunciaba en conferencia de prensa, sin ningún debate democrático previo, el inicio de la última etapa de lo que se conocería como la municipalización de la educación pública en Chile. Esta mal llamada reforma única en el mundo, en medio de un verdadero frenesí y regulador, no tenía otro objeto que debilitar y transformar nuestro sistema de educación, al igual como sería con la salud o la previsión social, en una mera y vil mercancía, en un bien de consumo más, donde se accedería a ella según la capacidad económica de las familias. Una tremenda irresponsabilidad de ayer y de los que aún hoy se oponen a este cambio, que se han empeñado en entregar el peso de administrar la educación pública chilena, la esperanza de millones de familias a las municipalidades a lo largo del país. Señor Presidente, los municipios gobiernan pequeñas localidades o grandes ciudades, cuyos alcaldes se realigen cada cuatro años y, por tanto, no tienen una mirada global ni de largo plazo para mejorar la calidad de la educación. Destinan sus recursos preferentemente a la mantención de plazas, a retirar la basura y el alumbrado público de las comunas. Y durante estos años han demostrado ser un completo fracaso para mejorar y proyectar la educación pública. Obviamente, señor Presidente, un sistema sustentado así en la segregación económica y el debilitamiento de lo público ha creado un sistema educacional donde el lugar donde se vive, el bolsillo de los padres, y no el esfuerzo de los estudiantes son los que determinan si un niño tendrá o no oportunidades de una real educación. Los resultados al final de 30 años son un fracaso, mayor en algunos municipios y menor en otros. Millones de estudiantes han emigrado a la educación pública. Un desmembramiento del sistema educacional chileno en tanto sistema educativo como municipalidad existan. Enormes diferencias de resultados entre distintas escuelas en la misma comuna o en la región. El sometimiento salvaje de la ausencia al liberalismo mercantil. Y la ausencia de un adecuado control en el uso de enormes recursos estatales que han amparado este episodio de corrupción. Por ejemplo, en mi distrito, durante muchos periodos, en algunas comunas, no se han pagado las cotizaciones previsionales. Los descuentos voluntarios y parte de la remuneración de los profesores, de los asistentes de la educación y también de la educadora de párvulos, quienes han debido marchar por las calles para que se les cumpla una obligación de todo sostenedor que es elemental. Incluso en municipios de la Justicia, en San Bernardo, hay querellas del Consejo de Ofensa del Estado por malversación de fondos por la ley CEP, que aún está vigente. Por ello es absolutamente necesario un nuevo sistema educativo. Y la idea matriz de este proyecto, que consiste en la creación de un nuevo sistema de educación pública, que entrega a la Dirección de Educación Pública y a los servicios locales de educación, para que se hagan cargo de administrar los establecimientos educacionales, es un imperativo y es primordial. Hay que quitarle a los municipios este servicio y entregarlo a entidades que tengan el soporte, el respaldo del Estado, para poder asegurar el derecho a la educación. Finalmente, señor Presidente, estamos a tiempo para terminar con una de las peores ideas de la dictadura, que durante 30 años ha limitado el desarrollo de muchas generaciones y llamo en consecuencia a aprobar y generar este proyecto. Por último, hago presente que este cambio debe hacerse respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras que actualmente elaboran. Deben mantenerse sus derechos adquiridos y el transpazo no puede significar pérdida de beneficios para nadie. También es importante la creación de un estatuto propio para los asistentes de la educación, con incentivo al retiro, tanto de los asistentes como de los docentes. Ellos no pueden esperar. Son temas que tienen que estar presentes en la reforma y hago público mi compromiso personal y el de la bancada del Partido Socialista, para que estas legítimas demandas y aprehensiones sean parte de este paso histórico de la educación pública. Muchas gracias, señor Presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Soto. También queremos saludar...